A la memoria de Guido Machicao y de los músicos, artistas y poetas puneños que en la soledad de Caluyo tejieron de Chiquiu a una red y con ella desde el cerro Calacumo capturaron las estrellas para la amada inmortal Ojateñita, alma de las punas. La memoria de Guido Machico 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 La memoria de Guido Machico